Y el tema nos dice Desde San Juan, Puerto Rico Isidro y Mati Mix de Tropea La Cúrcara Orquesta La Elite Como dice No puede haber Donde la encontrar Para Anansi Z Chepes de Chapulco Familia Rekord Igual que tú Chicos Maces El Gergas Chicas de Aves Y el Cilindro y la Huaca Desgracia semejante El Calle y el Samor Vini Amor con Jero, Sandino y Chicos Guar Desgracia semejante Igual que tú Y dices Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sonrisa Organización Latin Brothers Carlos y Gaby Con esa mirada tenue Así es Ya se me había olvidado De la situación Blanco o rojo Ya digo el telón Con La roca Loca Ese tema para Mari Y aguantar el Con todo su amor de Roy Ahí está suagando De letras De mi mal humor Juanito Bautista De mi mal humor Soy envenenado de ti Para Marta Valencia Es la joven Chicos Super Serios Oscar José Princesita Ali Josito José Y más Llegó la gente de Chimalhuacán La conga Orquesa La Elita Parece claro Para Isela Y Ops El veneno de tu cuerpo Liliana Llevo un poder La pequeña Leida Belén El Mosque Y la linda Lora Chicas de cristal Con los dragones Y escas Me ha dejado Con suencia Parece claro Chicos Envenenado Con tus besos Tu sonrisa Todos los árboles Y el Garroche Ese tema esencialmente Para la señora Viri Barrera Y su esposo Luisito que Así De cualquier manera Dice Esta soledad no espera Sabroso La conga Sabor de orquesta Ese trombón Y dice Parece claro Que vivo en veneno Organización confetis Vivo en veneno Sabrosos de Texcoco Ilusionados Chicos Quiles Europa Randaloco Evidentemente Pero Cartel 13 La Panicomanía Enamorados Acá Niñas sensaciones Y dice Bonito 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 5166 Esa noche Cruz Cantor 13 Todos los churudos El Choclo Se se chillan Ahí va para Lolita Vivo en veneno Vivo en veneno Vivo ilusionado Dedícale ese dedo a la señora Gaby Con todo su amor de tortuga La bola 8 Otra como tú Vivo de ti enamorado Sabroso A cada instante La conga Y dice Bonito 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 Tami Producciones Jesus H R R H Delicia Congueros Toda la Superonda Yes Una y otra Vez Ulises Hay somar de la excepción, loca Inseparables son él, Goku y Goyis Eternamente Languix Cuatrillanes No encontraré No sea Orqueza de Lina Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV